¡Adiós mío! Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Que busque otra que deje ya tanta tristeza Es imposible porque su amor no me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecia, si no puedo más besar su boca tierna Gotas de pena como ríos brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de pena voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvidó y la perdí? Si se marchó, ay pobre de mí Derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de tu reír? Su dulce voz, su cruel partir Me deja rabotarán de pena ¡Pero qué pena Martínez! ¡Eh! ¡Suena lo parache! ¡Eh! ¡Suena lo parache! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Que busque otra que deje ya tanta tristeza Es imposible porque su amor no me interesa Gotas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida si no la vuelvo a mirar Si me desprecias y no puedo más besar su boca tierna Gotas de penas como ríos brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de penas voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido? Si la perdí, si se marchó Ay pobre de mí, derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su dulce voz, su cruel partir Me dejará gotas de pena Gotas de pena Como lluvia brotará Gotas de pena Si no me quieres amar Gotas de pena Voy a llorar, voy a llorar Gotas de pena Si no tengo tu cariño Gotas de pena Ay de mi alma sangrará Gotas de pena Nunca me pidas que la olvides Gotas de pena No te puedo complacer Gotas de pena Que busqué otra tú me pides Gotas de pena Que busqué otra tú me pides Alguien